Muy buenas tardes, distinguido licenciado Adriano Miguel Tejada, director del periódico Diario Libre. A nuestros colaboradores, empezando por la subdirectora Mayra Morla y con ella también a los demás gerentes, directores y equipos que nos acompañan cada día en el Infotet, asimismo de manera especial a los facilitadores. Los facilitadores son los que tienen en estos momentos la bata blanca, entonces son la gente responsable de la formación, los maestros, a los compañeros periodistas, bienvenidos. Yo voy a empezar, como decía la presentadora, con el currículum de nuestro invitado, pero yo necesito como que antes de yo comenzar a hablar de este vasto y extenso currículum, un fuerte aplauso, porque fue como tan tímido ahorita, más fuerte. Esos aplausos llenan a uno de energía y entonces uno como que cuando está acá se crece, lo que tenemos 5'4", llegamos a 5'5 y los altos pues se sienten más cómodos. Es para mí un gratísimo honor presentar al doctor Adriano Miguel Tejada, historiador, escritor y periodista con un muy bien ganado prestigio en cada una de estas áreas, a las que ha dedicado todas sus energías intelectuales. Con su intervención de hoy, damos continuación a las conferencias que el Infotet auspicia con renombradas personalidades como parte de su política de elevar el nivel de sus servidores. En el día de hoy estamos recibiendo el personaje número 39, o sea, estas charlas, estas conferencias se imparten mensual y con Adriano Miguel completamos la número 39. Nacido en Moca, nuestro conferencista es licenciado en Derecho por la Universidad Católica Madre y Maestra y en Ciencias Políticas en Temple University en Filadelfia, Estados Unidos. Ha realizado estudios de idiomas, periodismo, historia política y metodología de la enseñanza en las universidades de Pittsburgh y West Virginia, Estados Unidos. Asimismo, en la Universidad Católica Madre y Maestra. Profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Fue también profesor de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña y profesor fundador del Instituto Militar de Educación Superior General de Brigada Juan Pablo Duarte y de los programas de la Creighton University en el país. Como periodista, fue director del diario La Información de Santiago y de los fundadores del diario El Día, desaparecido y fundado en la misma ciudad, Santiago. Ha sido director del Departamento de Ciencias Jurídicas, decano de estudiantes y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad Católica Madre y Maestra. Fue director de la revista de Ciencias Jurídicas y miembro del Consejo de Redacción de la revista MM Estudios Dominicanos de la Pucamayma. Durante el primer gobierno del doctor Leonel Fernández, ocupó la dirección de información y prensa de la presidencia. Nuestro conferencista ha coordinado cursos de entrenamiento legislativo en el país y en Centroamérica y participado en diferentes iniciativas de fortalecimiento institucional. Como activista cultural, fue fundador y primer presidente del Ateneo de Moca, su ciudad natal y de la Comisión Permanente de la Feria Nacional del Libro. Es miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia y su actual vicepresidente. Ya en una ocasión tuvimos la oportunidad de tener acá a la presidenta de esta entidad, la doctora Muquien Adriana San Ben. De hecho, en una ocasión escuché a Muquien decir que había comenzado, que se había enamorado de la historia y que por eso había hecho carrera en ella, motivada por nuestro invitado en el día de hoy, Adriano Miguel Tejada, quien además es miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua. Autor prolífero. Cuenta entre sus obras con tradicionales mocanas, tradiciones mocanas, constitución comentada de la República Dominicana, historia del ron dominicano, diario de la independencia, reforma, institucionalidad y cultura política y el ajusticiamiento de Lili. Debo decirle que yo también soy mocano. Adriano Miguel vive a una o dos casas de la casa donde mataron al dictador Lili, a una, a una casa. Hoy la casa donde asesinaron al expresidente es un museo o se está trabajando en eso y está ubicado en la calle Colón. Colón, esquina 26 de julio. Así que aprovechamos el espacio para que vayan a visitar a Muquien de manera especial, vayan a esa esquina que es bastante turística, vamos a decirle así. Adriano Miguel también es coautor de Historia de la República Dominicana. Artículos y conferencias suyos han sido publicados en libros, periódicos y revistas especializadas tanto del país como del extranjero. Fue miembro de la Comisión Redactora del Proyecto de la Constitución Dominicana y de la Reforma, Actualización y Creación de Legislación en materia de medios de comunicación. Ostenta la condecoración de la Orden Heráldica de Cristóbal Colón en el grado de Comendador otorgada por el gobierno dominicano. Actualmente es director de Diario Libre, primer periódico gratuito de la República Dominicana. Tan sólida formación intelectual no puede menos que marchar a la par con una vida normada por el compromiso social y ético. Un compromiso que contribuye todos los días con un país guiado por los valores que cimentan la convivencia basada en los principios de la democracia, en la convivencia civilizada y la tolerancia crítica. Demos pues la más cálida bienvenida al doctor Adriano Miguel Tejada, anticipándole nuestro agradecimiento por haber aceptado la invitación del Infotec a celebrar este intercambio que, sin duda alguna, será muy fructífero. Muy buenas tardes, nuestro distinguido invitado. Muchas gracias, ¿cómo están ustedes? ¿Qué estudian? Como que tienen vergüenza de decir que lo que estudian. Hagan un desorden. Agradezco mucho al señor director de Infotec por esta invitación y agradezco también la presencia del cuerpo directivo de esta institución y la de todos ustedes. Lo que no me gustaría ver tanta gente parada, acérquense por aquí. Pueden sentar en el piso si quieren. Sí, hombre, vengan, van a estar parados. Como quiera, yo voy a hablar cuatro horas, o sea que eso no es nada. Miren, yo voy a comenzar diciendo lo que no se dice en las biografías de cada uno. Yo soy hijo de una maestra y de un vendedor de frutos del país. Esa maestra me enseñó a mí a leer y escribir. Ese vendedor de frutos me enseñó el valor de la paciencia, el valor de saber esperar y el valor, entre otras cosas, de la honestidad y de saber vivir con lo que uno tiene. Esa maestra que ganaba sueldo de maestra, en aquel tiempo eran dieciocho pesos mensuales. Dieciocho pesos mensuales. Sin embargo, estaba suscrita a revistas, leía de todos los días y yo conservo algunos de los libros que ella tenía sobre literatura, geografía, etc. Ella fue una de las primeras maestras que se hizo bachiller en mi pueblo. Vivía en un campo, se llama Juan López, y venía en burro a moca todos los días a recibir clase. Cuando llovía en el camino, tenía que pararse en casa de una tía que le plancharan el uniforme y se lo secaran para llegar a la escuela. Les digo esto porque ahora hay gente que se niega a venir a clase porque está nublado o porque no tiene un carro que lo traiga a tres cuadras de distancia. Es que simplemente cuando se quiere, se puede. Yo conocí a Ronald Macnail, el astronauta que murió en el accidente del Challenger. Ustedes se acuerdan de aquel cohete que explotó. Él dijo un discurso en una graduación en la que yo estaba en los Estados Unidos. él era negro. Y él decía que la posibilidad de que un niño negro, en el pueblo donde él nació, en Carolina del Sur, se hiciera bachiller, era como una en un millón y él se hizo bachiller. Que la posibilidad de que fuera a la universidad era como una en diez millones y él fue a la universidad. La posibilidad de que él fuera a Harvard, la principal universidad de los Estados Unidos era una como en trescientos millones y él fue a Harvard. Y le decía ¿por qué todo eso? Porque lo que importa no es el tamaño del perro en la lucha, sino el tamaño de la lucha dentro del perro. Eso es lo que importa, el tamaño de la lucha dentro de ustedes de querer conseguir sus metas. Yo soy miembro de la generación de la libertad. La generación de la libertad eran todos aquellos que teníamos diez, doce años cuando mataron a Trujillo. Yo tenía doce años, casi trece, cuando mataron a Trujillo. ¿Cuál fue la diferencia de esa generación de esa generación de la libertad con otras generaciones? Que nosotros teníamos un propósito. Acabábamos de salir de una dictadura y sabíamos que había que construir la democracia y la libertad en este país. Y la democracia y la libertad no se construyen con haraganería, ni se construyen hablando plepla en los parques. Se construyen leyendo, trabajando, formándose. Y nosotros leímos todo lo que nos cayó en las manos, desde muñequitos hasta todos los clásicos, porque algo se aprende. Trabajamos en todo. Mi papá nunca me dio dinero a mí. Me decía, gáneselo. Ahí está el patio con hierba, ahí está la camioneta sucia. Siempre me daba lo que yo quería, pero yo tenía que justificar lo que él me iba a dar. Yo hoy lo admiro más que nunca, no por lo que me dio, sino por la lección que aprendí de él. No hay desayuno gratis en la vida. Algo tienes que dar a cambio. Dicen que es mejor deber un millón de pesos que deber un favor, porque tú no sabes en cuánto te va a salir el favor. De lo otro tú sabes cuánto te va a costar. Entonces nosotros nos preparamos para la responsabilidad de esa libertad. Y lo que el mensaje que yo les quiero dejar hoy, antes de entrar a hablar de todas estas cosas, es que analicen ustedes cuál es su propósito en la vida. Hay dos formas de ver un propósito. O usted quiere ser más, o usted quiere tener más. Es muy fácil tener más. De hecho, los muchachos de los barrios y en algunos otros lugares matan y roban para tener más. Pero sabemos cuál es el resultado de eso. Primero, nunca estás conforme con lo que tienes, siempre quieres más. Y siempre habrá un teléfono nuevo, un juego nuevo, un televisor nuevo, un carro nuevo que comprar. Ser más es otra cosa. Ser más es tener más aquí. Y eso no se lo puede robar nadie. Ser más es pensar en otras cosas que no son materiales. Es pensar en la familia. Es pensar en los hijos. Es pensar en los amigos. A veces hay que ayudar tanto a los amigos para que no se descarríen y que tampoco los metan a usted en lo que no debe ser. Que esa es una labor casi de tiempo completo. Por eso, ustedes deben tratar como estudiantes, como graduados, como técnicos, como trabajadores, como lo que sean, de ser responsables de lo que hacen. A mí me encanta una frase de Martin Luther King sobre el orgullo de lo bien hecho. Martin Luther King decía, si un hombre es llamado a ser barrendero, debería barrer las calles incluso como Miguel Ángel pintaba o como Beethoven componía música o como Chespier escribía poesía. Debía barrer las calles también que todos los ejércitos del cielo y la tierra puedan detenerse y decir, aquí vivió un gran barrendero que hizo bien su trabajo. No hay trabajo malo. Lo que hay es gente que hace bien o hace mal el trabajo. Me han pedido que hable algo de ética. Y a mí me gusta siempre comenzar por las definiciones para que estemos claros. Muchas veces las grandes discusiones se deben a que no se aclara la definición. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es una línea? Levante la mano cualquiera. Dígame. Por ejemplo, dígame, suena en geometría euclidiana. Dígame, ¿qué es una línea? ¿Qué es una línea? ¿Otro? Anímense, no van a decir nada malo. Dígame. La distancia entre un punto y otro. Perfecto. ¿Qué es otra definición de línea? Ve, ya van dos cosas diferentes. Y estamos hablando de línea. Dígame otra. Si es hablando de transporte, ¿qué es una línea? Un grupo de carros que viajan de un sitio a otro. ¿Sí o no? Y si hablamos de pelota, ¿qué es una línea? Es un batazo de cierta altura. Y si hablamos de lotería, ¿qué es una línea? El número que va a salir el domingo. A veces usted está hablando y cada quien lo interpreta a su manera porque no se han puesto de acuerdo por las definiciones. Bajaron una línea en política que es lo que hay que hacer. Dijeron lo que hay que hacer. Por eso le digo, hay que ponerse de acuerdo con las definiciones. Se habla mucho de moral y se habla de ética. Muchísima gente piensa que es lo mismo y no es lo mismo. La moral se refiere a lo individual. La ética se refiere a lo colectivo. Por eso algunas cosas pueden ser morales para unos e inmorales para otros, pero éticamente son mal o bien para los dos. No puede ser de una u otra manera. La moral cambia con el tiempo. La ética no. Yo no sé si ustedes conocen la evolución del traje de baño femenino. ¿Verdad que sí? La muchacha que en 1920 se pusieron un traje de baño como lo que se ponen ahora la metían presa de una vez. La muchacha de hoy que sale con un traje de baño de los años 20 la suben a la red. La fotografían y la suben a la red de una vez como una rareza. ¿Verdad? Entonces comprendamos eso. La moral depende de cada uno. La ética no. Por eso, éticamente siempre será mal robar. Aunque moralmente, por ejemplo, cazar un animal para los cazadores eso es una maravilla, un deporte y para los amantes de la naturaleza eso es un pecado. Y así sucesivamente. Pero santo Tomás de Aquino distinguía entre valores primarios y valores secundarios. Ustedes saben lo que son los valores, ¿verdad? Es el conjunto de cosas que nos definen como personas. Él decía los valores primarios él los llamaba valores del ser que eran la verdad, la bondad, y la belleza. Mientras que los valores secundarios eran los valores del tener, eran la búsqueda de la riqueza y del placer. Y como ustedes pueden ver, los valores del tener son los valores dominantes en la sociedad de hoy. Todo el mundo quiere tener más cosas, tener más riqueza y tener más placer. Lamentablemente, no se puede tener una cosa sin la otra. Decía un verso de Esproncera que aquí para vivir en paz y en santa calma o sobre la materia o sobre el alma. Si tienes todo el dinero, el alma te va a dar trabajo. Si no tienes el dinero, la necesidad te va a dar trabajo. O sea, tiene que haber un equilibrio como decía la oración de San Ignacio. San Ignacio le pedía a Dios no me des mucho que te olvido, no me des poco que me desespero, dame lo necesario. Ese equilibrio de lo necesario es lo que debe caracterizar la vida de ustedes y la vida de todo el mundo en este mundo de hoy tan complicado. Si hubiera una definición para el mundo de hoy es que es un mundo en crisis y un mundo en cambio. quien compró el último teléfono hace tres meses ya es obsoleto, ya salió uno nuevo, ya cambió. Es más, ya las bibliotecas, las enciclopedias desaparecieron. Los mapas han desaparecido porque todos los días sale un país nuevo porque se desmembra uno, porque se hace independiente otro. Los mapas de hace un año no sirven para nada. igualmente que las enciclopedias que decían principios generales ya todo eso ha ido cambiando. Sin embargo, para navegar y sobrevivir en un mundo en crisis y en cambio, ¿qué es lo que más se necesita? Dos cosas. Valores muy claros, usted está muy claro en lo que quiere porque si no va a estar como una veleta cambiando todos los días. Yo conozco estudiantes que se inscriben en la universidad en una carrera y van cambiando de carrera casi todos los años y finalmente se gradúan en una que nadie sabía lo que era pero perdieron diez años de su vida dando vueltas. Hay que comenzar y terminar. Si a ustedes no les gustó lo que está, arranque otra vez pero termine cada vez. ¿Cuáles son las crisis que tenemos en nuestros días? Hay un fallo en los mercados, mucha especulación, etc. Hay un fallo en las instituciones, la corrupción es quizás el más visible de todos y hay un fallo en las virtudes morales. La gente no le tiene confianza a la otra persona, a los políticos ni hablar, la gente tampoco cree en que el otro es honesto y déjenme decirle, aquí se habla mucho de la delincuencia pero por cada delincuente que sale a la calle hay un millón de personas que son honestas pero eso no salen en los periódicos. Es como dicen del chiste de la gallina el bacalao, el harén que pone un millón de huevos en cada postura pero no dice nada, la gallina pone uno solo y lo cacarea pero la que tiene fama de ponedor es la gallina es la que tiene fama. Dice Hans Kuhn que sin moral las leyes no pueden subsistir y ninguna disposición legal se puede llevar a efecto sin una conciencia moral basada en ciertos principios éticos fundamentales. Yo no sé si ustedes saben que el 80% de los objetos que usamos hoy no existían a principios del siglo XX la radio comenzó en los años 20 la televisión en los años 30 el internet en los años 90 los teléfonos celulares en los años 80 todo eso que manejamos hoy el 80% de lo que manejamos hoy no existía hace un siglo hace 100 años yo recuerdo la primera computadora que tuvo la universidad madre y maestra ocupaba un cuarto como de la mitad de este salón y nada más tenía 16k de memoria cualquier teléfono de lo que ustedes tienen tiene ahora varios gigas de memoria no K y cabe en la palma de una mano es para que ustedes vean como ha ido evolucionando la cosa en 1995 el 1% de la población mundial tenía una conexión a internet hoy el 40% está conectado el número de usuarios de internet se ha multiplicado por 10 de 1999 al 2013 el primer billón de usuarios o sea los mil millones como lo medimos nosotros se alcanzó en el 2005 o sea toda la historia del mundo hasta el 2005 un billón adivinen en cuantos años se llegó al segundo billón en el 2010 en 5 años y al tercer millón en el 14 o sea en 4 años y así es que va corriendo la cantidad de usuarios miren ustedes a la velocidad que va el mundo para no hablar de los avances en la nanotecnología en la bioquímica ya se clonan animales en la robótica en la medicina el problema por ejemplo de los programas de pensión que hay es que todos los programas de pensión se calcularon cuando la gente vivía 65 años ahora la gente vive 80 cualquier muchachito tiene 70 años como dicen entonces ya el dinero no alcanza de las pensiones para poder pagarle una pensión a gente que vive cada vez más tiempo que es uno de los problemas pero que bueno que podamos vivir más tiempo ¿verdad que sí? esa es la idea cada invento de estos que son muy buenos para la humanidad trae siempre su lado malo el internet es una maravilla pero el internet permite el bullying por ejemplo y permite que lo que antes era un chismecito de barrio que no pasaba de las tres casas del vecindario ahora es universal la muchacha que por desgracia salió desnuda en una foto la ven hasta en China y antes eso era un chisme que fulano la vio pero más nadie ahora la vio todo el mundo ¿verdad? sí exactamente la pornografía también ahora antes el medio ambiente nos dominaba ahora ahora el hombre puede destruir el planeta en un segundo si Rusia y Estados Unidos aprietan los botones rojos esto se acabó todo lo que costó millones de años para construir se acaba porque un par de locos y no quiero hablar de un loco muy que está muy de moda que puchen el botón y se acabó lo que es claro es que el mundo actual no puede seguir viviendo con la brecha que ha señalado The Economy el 1% de la población mundial es propietario del 43% de todos los activos del mundo el 10% más rico es dueño del 83% del mundo y el 50% de la población mundial solamente controla el 2% de los activos del mundo así no puede ser jamás puede ser eso es un escándalo que la una encíclica papal ha llamado de las disparidades hirientes y eso es lo que explica mayor criminalidad mayor mortalidad infantil más obesidad más embarazos adolescentes más discriminación y menor esperanza de vida en mucha gente ustedes que van a dirigir el mundo ya yo me estoy yendo pueden tienen dos opciones o se hacen esclavos del consumismo o asumen la responsabilidad social y personal de vivir en este mundo de otra manera ya ustedes han dado el primer paso que es formarse formarse en una profesión que les gusta que entienden con la cual pueden crear una familia alimentar unos hijos o eventualmente seguir hacia estadios más altos de formación les voy a dejar antes de contarles la otra parte de la historia los que yo creo que son valores fundamentales para este tiempo nuevo que viene o que estamos viviendo el primer valor es el de la dignidad humana hay que vivir con dignidad y respetar la dignidad de los demás antes cuando eso no uno no tenía esa conciencia uno se burlaba de cualquier minusválido que andaba por ahí ya no lo que hay que hacer es ayudarlo ser digno no tiene nada que ver con ser rico o ser pobre es una actitud una de las personas más admirables que yo conozco médico cuando íbamos a la escuela juntos era fama que solamente tenía un pantalón y una camisa y su mamá lo lavaba y lo planchaba todos los días y ese muchacho iba mejor vestido que todo el mundo a la escuela todos los días hasta que se hizo médico entonces es evidente que la actitud de esa mamá le daba fuerza a ese muchacho todos los días que a lo mejor no se quería levantar un día pero al ver el esfuerzo de esa mamá que ustedes lo ven en la mamá de todos ustedes todos los días que a veces tiene que romper piedra para que haya comida en la casa en algún momento ese ejemplo lo llevó a ser el profesional admirado que soy un segundo elemento es la tolerancia sin tolerancia no se puede vivir en sociedad porque siempre habrá uno que haga ruido siempre habrá uno molestoso vecino siempre habrá otro que no se baña etcétera hay que respetar las creencias religiosas las creencias políticas eso no quiere decir que usted piense igual que él simplemente que sepa que hay opciones y que usted tiene que respetarla el otro es controlar el consumismo siempre habrá que comprar pero los dominicanos tenemos fama de que no nos gusta ahorrar en el trópico no se ahorra porque en el trópico cuando no hay mangos hay aguacates la gente siempre encuentra que que hacer las sociedades donde las estaciones son marcadas están obligadas a ahorrar porque el campesino que no recoge su cosecha en el verano y guarda heno para darle de comida a los animales en el invierno o no guarda su comida pasa trabajo cuando comience a caer nieve aquí no porque aquí vivimos con la misma camisa los 12 meses del año excepto ahora que la gente desde que baja dos grados de temperatura deja la cucaracha peleando y saca los abriguitos de una vez para decir que está haciendo frío el cuarto valor es el de la solidaridad nadie puede vivir solo en este mundo y nadie puede vivir sin que otro lo ayude o usted ayude a otro otro es la honradez siempre hablamos de los corruptos del y de la corrupción del otro pero no miramos la nuestra el dominicano es muy típico en esto no es ladrón si no lo han agarrado mentira desde que le puso la mano a la heno es ladrón y hay un libro de una escritora estadounidense herma bombeck que dice que todo lo que ella necesitaba para la vida se lo enseñaron en el kindergarten porque en el kindergarten le enseñaron a no ponerle la mano a lo que no es suyo la enseñaron a recoger sus regueros la enseñaron a portarse bien la enseñaron a caminar agarrada de la mano por la vida ustedes han visto los muchachitos que los llevan a toditos agarrados para que no se pierda nadie y la enseñaron a respetar a los mayores entonces esos valores de solidaridad están ahí quizás ya no sea pasarle sopa al vecino la solidaridad pero oiga me hay tantas formas de ayudar y de hacerse solidario hasta entendiendo que está pasando por un mal momento y pedirle que se calme y ayudarlo y ayudarlo a salir del problema esto es muy importante para ustedes que son estudiantes la capacidad de adaptación antes uno se graduaba de abogado de médico de ingeniero y ya uno creía que lo sabía todo de hecho el cambio era tan lento que la gente no tenía que estudiar más ahora es totalmente al revés lo que el profesor le enseñó esta tarde en clase mañana puede ser exactamente lo contrario yo asistí a un seminario sobre biotecnología una vez por curiosidad yo no sé nada de eso por curiosidad para ver cómo eran las cosas y tres de los profesores comenzaron su charla diciendo lo que yo les voy a decir era así hace cuatro días cuando yo salí de mi laboratorio yo no puedo asegurar que sea así hoy ya porque el cambio va a esa velocidad entonces el que no sepa adaptarse se va a quedar y el mundo es cruel el mundo los deja yo lo digo miren en el campo del periodismo en el campo el periódico de antes se hacía no me voy a ir tan lejos como tan atrás pero el periódico de antes se hacía escribiendo en máquinas Underwood usted veía un accidente aquí y sentaba en su máquina un muerto y dos heridos fue el resultado de uno pa 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 esa hoja usted la sacaba se la pasaba a un corrector el corrector comenzaba a ponerle acentos y cosas que le habían quedado lo pasaba entonces a un componedor que pasaba la noticia en la máquina ese componedor se lo pasaba a otro corrector que entonces lo corregía volvía a la máquina para corregir los errores lo pegaban entonces eso iba donde otra persona que ponía el título si alguien decidía que eso debía llevar una foto otra persona a buscar la foto y el proceso de revelar la foto etc. bla 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 todo eso que ustedes saben y finalmente se pegaba la noticia el periodista que estaba en esto en máquinas Underwood o Olimpia el día que llegó la primera computadora y no se adaptó ¿qué le pasó? desapareció tan sencillamente era exactamente lo mismo darle a una tecla pero con otras características que había que asumir ahora le digo el proceso de esa misma noticia el redactor se sienta un muerto y dos heridos fue el resultado de una cosa le da este botón de aquí que es el diccionario de Word que le chequea el texto que el redactor ya está pegado en la página en el espacio que le dio el director él entra al archivo saca la foto que va la pega ahí le pone el título ahí arriba y se va para su casa antes participaban 20, 30 personas en esa noticia ahora participa uno hay gente que todavía se resiste pero el que se resiste está condenado a irse para su casa y eso vale lo que digo para el periodismo vale para todas las profesiones yo me acuerdo que cuando llegaron los primeros carros automáticos aquí nadie quería que manejar carros automáticos no, los cambios son mejores la pasadera de cambios eso es una maravilla pasar cambios eso es más trabajo que el carro lo pase solo los cambios ya prácticamente no hay carros mecánicos ya todos los carros son prácticamente automáticos ya no se ven ¿cuántos televisores en blanco y negro ven ustedes todos los días? ya no hay ¿cuántos televisores en los cajones de antes? ya son todos plasmas finitos es más hay unos ahora que se pegan a la pared que son como si fuera un cuadro que tú tuvieras pegado en la pared porque puedes poner el cuadro que tú quieras la Mona Lisa en la pantalla durante todo el día hasta que tú vas a ver tu programa valen 10 mil dólares pero se pondrá más barato cuando dentro de un par de años lo que le quiero decir es que ustedes tienen que tener la mente abierta a los cambios si mañana ustedes están trabajando vamos a suponer que esto sea una gran fábrica y usted está trabajando en un área cualquiera y lo llama a su jefe y le dice mira esa área ya la vamos a automatizar con una máquina nueva que compramos aquí tenemos una posición para ti que implica que tú te entrenes unos días para que trabajes en otra cosa ay no yo lo único que sé es manejar ponchao ponchao cantado tiene que entrenarte y la vida es un completo entrenamiento ya hay compañías en los Estados Unidos que no están contratando a nadie por profesiones no contratan ingenieros no contratan abogados no contratan literatos nada contratan gente inteligente ellos le enseñan después lo que ellos quieren que haga ahora tiene que tener la capacidad de aprender de adaptarse porque ese es el mundo de hoy que puede cambiar de escritorio puede cambiar de máquina según va evolucionando por último en esto de los valores hay que cultivar lo espiritual nadie puede andar sin creer en algo yo no le digo que vayan a la iglesia todos los días ni que den diezmo no pero crean en algo porque el creer en Dios no me importa de que denominación sean hace que usted también crea en los seres humanos hace que usted tenga valores el papa dijo en una en una charla el otro día que la esperanza era la más humilde de las virtudes porque la esperanza no ofrecía nada concreto la esperanza solamente ofrecía el deseo de que algo se va a hacer pero cuantas veces la esperanza es lo que nos ha llevado a a descubrir lo que realmente somos como llegó Colón aquí contra toda la evidencia en base a esperanza y rebeliones de los marineros y que estamos en el medio del mar y para donde que vamos no se apuren vamos hasta que llegó el primer carro que tuvo éxito en el mundo fue el modelo T de la Ford modelo T quien me dice porque se llama T el modelo porque habían fracasado el A el B el C el D hasta que llegó al T por eso que se llama T había fracasado 24 veces en los modelos hasta que uno funcionó por eso era el modelo T pero es la es la otra lección caerse es la cosa más natural de la vida levantarse requiere fe requiere valor y requiere esperanza es muy fácil quedarse en el suelo lamiéndose la herida pero hay que levantarse en el mundo hay que levantarse y ustedes tienen que levantarse cada mañana para ir a clase o para ir a trabajar o tienen que levantarse cada vez que un hijo está enfermo tienen que levantarse para hacer lo que les manda las obligaciones de la vida social yo les dije al principio y con esto termino que nosotros teníamos un propósito piensen cuál es el propósito de ustedes yo definí mi generación como la generación de la libertad ustedes definan su propia generación la generación del cambio la generación de la adaptación la generación de los valores lo que ustedes quieran pero esa definición les va a permitir orientarse en el camino a seguir voy a terminar con una frase de Winston Churchill en la segunda guerra mundial los ingleses sufrieron una de las derrotas más humillantes de la guerra en Dunkerque Dunkerque es una playa francesa donde en retirada el ejército en retirada fue bombardeado le quemaron los barcos le tumbaron un desastre un desastre le mataron gente Inglaterra por supuesto se sintió mal del país se le cayó el ánimo y Churchill fue a las radios y dijo un discurso que lo voy a terminar con la frase que quedó él dijo por más grandes extensiones de Europa y muchos estados antiguos y famosos que hayan caído o puedan caer en poder de la Gestapo y de todo el espantoso aparato del régimen nazi no vamos a flaquear sino que seguiremos hasta el final combatiremos en Francia combatiremos en los mares y en los océanos combatiremos cada vez con mayor confianza y fuerza en el aire defenderemos nuestra isla a cualquier precio combatiremos en las playas en los lugares de desembarco en los campos y en las calles combatiremos en las montañas pero no nos rendiremos jamás no se rindan ustedes tampoco muchas gracias vamos entonces de inmediato a responder algunas de sus inquietudes le preguntan por aquí ¿cuál considera usted es el principal valor que debemos cultivar los jóvenes y por sigo con la segunda ¿cómo los buenos valores contribuyen a ser un profesional ético? ¿cuál ha sido su mayor fracaso y cómo lo superó? y por último por razones de tiempo ¿qué usted considera de lo siguiente la formación técnica aporta más al desarrollo del país que la educación superior? así han dicho muchos responde desde la mesa y a prestar atención que esta es la mejor parte vive el principal valor que tiene que tener un joven en el día de hoy es la paciencia el joven tiene que formarse al igual que un bebé tiene que gatear caminar y después correr no puede correr antes de caminar no puede lanzarse al mundo sin formarse tiene que formarse primero tiene que quemar ciertas etapas de la vida ese valor no sirve para nada la paciencia si al mismo tiempo usted no tiene la audacia de querer aprender y de querer dominar el mundo es una mezcla de paciencia y audacia porque el que se queda postrado con la paciencia nada más no va para ninguna parte es como el cuento del tipo que estaba en una inundación encima de una casa y mira para arriba y dice Dios mío no me dejes ahogar ayúdame a salvarme y en eso llega un bote venga señor dice no se preocupe que Dios me va a ayudar al ratito viene otro bote no se preocupe que Dios esté en eso viene un helicóptero el asunto es que el agua subió y el hombre se ahogó cuando llega allá arriba le dice Dios pero yo confía en ti y no me salvaste dice como que no te salvé yo te mandé dos botas y un helicóptero hay que coger la señal también o sea hay que tener la audacia también de saber como funciona la cosa verdad el tercer valor que es el valor que lo engloba todo es el valor de la honestidad usted puede ser el mejor sabio del mundo y tener la mayor paciencia del mundo pero si es deshonesto no va para ninguna parte la deshonestidad puede darle algunos logros inmediatos los políticos saben mucho de eso pero a la larga no duermen tranquilos y hay que dormir tranquilo hay que dormir tranquilo y tranquilo quiere decir que en su casa sus vecinos los que lo conocen lo miren con respeto no importa que usted sea pobre sea rico que lo miren con respeto y no que lo miren por debajo de la del hombro diciendo mira mira como llegó esto mira lo que ha hecho paciencia audacia honestidad lo demás bien valores y ética esa era la segunda pregunta ¿verdad? ¿era? principal valor que debemos cultivar los jóvenes esa fue la primera esa la respondí la otra los buenos valores contribuyen a ser un profesional ético claro 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 que sí el mejor profesional es el que asume la ética de su profesión y la ética de la profesión está hecha con valores ¿cuál es la ética de la profesión? bueno usted es plomero bueno la ética de su profesión dice primero que usted tiene que hacer un trabajo bien hecho segundo que usted tiene que ser honesto en cuanto al precio usted no puede robar con los materiales decir que este vaso hay que cambiarlo porque está caqueado y no está caqueado como hace mucha gente es decir los valores asociados a cada profesión eso es lo primero lo segundo en cuanto al conjunto de valores y éticos es algo que a veces se nos olvida dice un refrán de la iglesia que el hábito no hace al monje pero lo distingue la sotana hace que usted la gente sepa que usted es cura entonces esa sotana de su profesión usted tiene que llevarla siempre usted no puede ser médico en consultorio y un vagamundo en la calle usted tiene que ser un ejemplo en su profesión y un ejemplo como persona usted no puede ser el técnico que todo el mundo respeta porque usted trabaja bien y ser el borracho del barrio ambas cosas no van o el hombre que sabe muchísimo pero en el cual no se puede confiar porque usted no sabe el día que está borracho que está drogado o que no va a ir el lunes usted no puede contar con ese señor que pasa con él que al cabo de cierto tiempo ya él no es el que la gente llama para que vaya a arreglar cosas sino al que quizás no es tan inteligente ni tan sabio pero si usted le dice que esté a las 8 está a las 8 haciendo el trabajo y usted puede depender de eso me decía a mí un ejecutivo en Houston una vez que era incalculable la riqueza que se perdía por la impuntualidad de la gente y las oportunidades que se pierden por eso la tercera pregunta era de cuál ha sido mi gran fracaso mire yo no he tenido un gran fracaso en la vida pero si le puedo decir cuál ha sido el piropo más grande que a mí me han tirado yo soy ampalla de pelota ya no porque ya no veo pero antes era ampalla de pelota y yo no sé si ustedes han ido a un play y conocen a los apostadores los bolestrices que son gente que apuesta a todo a bola a extrae a agua a 6 a todo y se matan con cualquiera por eso la mayoría tienen cicatrices porque usted sabe cómo es que viven y un día yo estoy ampalla de un juego y estoy en primera base y hubo una jugada en el quinto inning a o seis no me acuerdo el asunto es que cuando estoy saliendo del estadio ya después del juego hay un cara cortada esperándome ahí a mí me decían al americano americano que fue la jugada del quinto inning digo seis y se queda viéndome así y me dice la pagué porque fue usted que la cantó ese es el mejor homenaje que a mí me han hecho a mí me han condecorado me han dado muchísimos diplomas y cosas de esas pero la pagó por eso había que matarlo yo creo que ambas son se complementan y son indispensables uno de los problemas que tenemos en el país es el exceso de profesionales universitarios y la falta de técnicos aquí hay cantidad de profesionales universitarios haciendo trabajos técnicos que debieran ser hechos por técnicos calificados simplemente porque el profesional ya no está encontrando el trabajo para lo que se graduó señores hay más psicólogos dominicanos manejando taxis en Nueva York que lo que están ejerciendo aquí todos muy bien formados la formación técnica lo único que le falta en nuestro país es el reconocimiento social que un yo no soy reparador de neveras y aire acondicionado porque la mano mía no sirve lo único que sirve son los dedos míos para escribir pero yo el pulso me tiembla yo no puedo manejar un alicate pero yo ganaría más dinero arreglando aire acondicionado y refrigeración si con las habilidades que yo tengo también tuviera buenas manos que siendo profesional entonces simplemente gánense el reconocimiento por su trabajo un profesional técnico no tiene que andar sucio en la calle no tiene que andar en malos pasos simplemente dignificando lo que hace la famosa historia de los cuatro picapedreros están picando piedras y uno le pregunta ¿qué usted está haciendo? de aquí pica esta maldita piedra al otro le pregunta ¿qué usted está haciendo? nada ganándome los chelitos para que otro se haga rico al tercero y usted ¿qué está haciendo? nada yo no sé lo que estoy haciendo y al otro le dijeron ¿qué usted está haciendo? dice ayudando a construir una catedral para alabar al señor claro es así y recuerden también la palabra de doctor Kim si va a ser barrendero sea un buen barrendero sea un buen barrendero exactamente como usted sigue exactamente espero haberle complacido con las preguntas muchas gracias seguro que sí de esta forma con este caluroso aplauso con esta muestra de gratitud por otorgarnos su tiempo su experiencia sus conocimientos que en una hora es imposible compartirlos todos pero sí de manera síntesis en este ciclo de charlas principios y valores que el Infotep ha estado desarrollando agradecemos nuevamente a nuestro orador invitado el doctor Adriano Miguel Tejada director del Diario Libre de igual forma a nuestro director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional licenciado Rafael Ovalles por estas iniciativas a ustedes los presentes los colaboradores los gerentes directores del Infotep y por supuesto a los participantes muchísimas gracias a seguir compartiendo gracias gracias